Todo el que haya deshonestidad, mira ahí a él. Por eso ando calzón, para que me ando... ¿Para que se la miran? La pantaleta. El gustán, la pantaleta. Mire y pregunta, pregunta de seguimiento, dice Franco Escamilla. ¿De serio o no? ¿De serio? ¿Por qué causa, motivo, razón o circunstancia algunas muchachas se ponen... ¿Dos calzones? No, se ponen calzón creo que se llama, o tanga, no sé. Y se ponen cachetero. No sé, señor. No sé porque lo que soy yo, o me pongo una cosa o me pongo la otra, pero dos no. ¿Y usted qué usa? Imagínate que semejantes calores y uno recociándose la pochpa, no. ¿A qué? Es honestidad, mira ahí. Y de veras que yo la tortilla la tengo al aire libre. ¿Y usted qué usa entonces? Yo me pongo tangas, calzones, 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 gustanes. No me gustan, no. Yo así. Tangas, calzones, calzones, calzones. Quedan lo mismo tanga, como se ponen hilos. Sí, usted, ¿qué tiene? A medio vas, que ni va a poder almorzar. Es que eso es normal, ¿vay? Imagínese después que con el... ¡Cállese, cállese, cállese! ¿A qué lo hicieron? Tienes tres cosas, ¿el uso usted? No, no, no. ¿Hilera? Y este, ¿cómo se llama esta onda? La tanga no es lo mismo que el calzón. No, porque la tanga es más delgada, el calzón le cubre un poquito más. El calzón le cubre más aquí, así ve. Y el cachetero ya le cubre hasta aquí ve. Y el hilo solo le cubre el hoyo. Dejen y se lo cubre. El hilo ahí ya se lo cubre. Porque cubre el hoyo, todo el lo cubre. Queda mitad, mitad. Ya se hace así, entonces ya. Ya se hace así, entonces ya. Ya se le decía al calzón de la mujer, paga las nalgas, paga las nalgas. Y usted chula, ¿usted qué usa? O usa las cinco cosas. Doble. Usa esa. Usa un cachetero y uso tanga. Pero no le pongo el cachetero y uso tanga. Pero no le pongo el cachetero y uso tanga. No, es que ya me acostumbré. Cuando me pongo el cachetero no le ayo ya. Cuando me pongo el tanga. Ya no le hay a uno. Es que quiera costumbre también eso. Y vos, ¿usas cachetero o tanga? Permetime, me preguntaba primero. Que aunque resulta tonto una pregunta, responderla con otra pregunta. Y no sé por qué la mujer le pone ajo y uno, ¿por qué no pone el calzón cibio y después un boxeo? Oye, gente. Es que usted puede, tira. Y míreme, fíjese de que. Míreme que para chupar bombón usted puede hacerlo aunque sea. Ajá, fíjate de que esa volada que vos acabas de decir me alumbró la mente a mí. Dejó y no estaba muy mal. Y para nosotros de hombre tiene más, yo creo que tendría más lógica. No pones tanga, va. No, pero es un calzón cibio y después el boxeo. No, ajá, porque vaya, las mujeres no tienen nada que detenerse. En cambio uno sí tiene que algo que... No, no, y en cambio uno sí. Pero hay unas voladas que son bien de cuerpachadas. ¿Qué cuerpachadas? Es más que nadie. Ya imagina llevarla como que es de la tina. Es decir, uno me la huma a mí. No, pues sí, fíjate que así porque allí... Para que ande más seguro y no se ande en movimiento. Para que le dices un sostén porque eso... Para que, ajá, algo así tendríamos que buscar un brasier no para nosotros, pero aquí abajo, para los pechos caídos. ¿Y usted? ¿Usted qué usa? ¿O no usa nada? Hay unas mujeres que no usan nada, va. Yo haciendo una casa, ¿ves? Aquella que le ventile. Que le ventile, va, porque yo no me pongo falta. ¿Qué, pues? Pero se siente cómodo andar así. El color me dice y nunca morirá. ¿Cómo se llama el pájaro que orina a las orcas? Yo la casa solo así, ¿me monten? Sin calzón. ¿Vaya? ¿Y vaya? Me va porque así no enchuca ropa hasta no la casa. Y fíjate que por eso me hago con esos cartones y... Obviamente solo cuando salgo me pongo. ¿Cómo se llama el pájaro que orina a las orcas? ¿Qué orina a las orcas? Así es. ¿No sabe? ¿Te ilusiste? ¿Usted me dijo? ¿No sabe, Tina? ¿No sabe? Se llama el pájaro mega orcas. Pues sí, orca. ¿Y usted? ¿Y usted qué usa? A veces calzón, a veces tanga y a veces cachetera. ¿Y las dos cosas también he usado? ¿No usa las dos? También he usado las dos cosas al mismo tiempo. ¿Eh? Aquí va la pregunta. ¿Y por qué? Porque a veces... Bueno, yo uso eso cuando me sé poner vestido. Porque me siento como más cómoda. Porque como es vestido, es destapaz. Me siento más cómoda usando... ¿Por algún despatarre? ¿Y me siento más cómoda usando... Uso tanga y cachetera. ¿Por algún despatarre? ¿Por algún despatarre se le ve solo el cachetero y no se le ve solo el... Solo la tanga? Ajá. Se le ve el cachetero, porque el cachetero es como chorcito. Entonces... ¿Por qué te va a nadar ahorita? ¿Y usted, Natalia? Ah, ya por eso. ¿Y usted? No, no sé, la hecha y me la voy a poner un día de ayer. No, no lo voy a charlar. Te voy a poner un cachetito ya. Y yo calzón, mamá. ¿Nunca ha usado? ¿Se ha usado cachetero también? Sí. Es que me pongo cachetero cuando me pongo falda o vestido. Pero me pongo choro para que no me diga. Mírenme, espérame, permítame un maldito. Imagínense que si cruda es buena, ahumada sabe mejor, porque así me estaba ahumando. ¿Comemos o ya no? ¿Por qué hay papas ahumadas? No, no, no te vas a hartar, vos. ¿Y vos qué? ¿Ya no me vas a quitar el hambre? ¿Y vos qué? ¿Ya estás a los cacheteros? ¿Y los cabrón? ¿Y los cabrón? Ay, chero. Bueno, entonces ya tuvimos el plato educativo, vamos a hablar de comida. Algo bueno se ven esos pedazos. Después ya está. Pero como a ti te encanta más aves. Patite. Se hizo el pollo bueno, el volado aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el único palo que había aquí que no se jode, pues de tigüilote. Sí se jode, pero... No, hombre. Estos palos son re detalludos. Entonces, allá tenemos el limpio, ¿verdad? Entonces no lo hicimos allá, porque todos estos palos que se ven aquí son frutales. Beto ahorita viene y se los muestra, porque va... Este palo viene siendo de paterna. Y si hacíamos el juego aquí, va, hasta se podía secar. Estos palos son re delicadísimos. Y... ¿Dónde está la paterna que echamos hace rato? Prueba de... ¿Ya lo que bajaste la paterna, pues? Ahí está una, a ver. Ahí está una paternota, a ver. Es así, ya está buena. Como que con pepetos. Este es un... Si ustedes dicen que es un palo, que es paterna. Paterna es eso. Eso que está ahí, ¿verdad? Tiene semillas cholas. Tiene semillas cholas. Y por dentro, digo, y lo que envuelve la semilla es algo dulce, blandito. Va, como marshmallow. No, tampoco así de dulce, no va, pero es algo bueno. Este... Ya está echando. Este es el palo de paterna. Este es un palo de guayaba. Las guayabas no creo yo que no las conozcan. Este hace poquito dejó de dar el fruto prohibido. Digo, el fruto. Este es un palo de mandarina que tiene. Por aquí creo que le di un par. Pero creo que está terminando de dar la cosecha. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Palo de mandarina. Aquí tiene, pero esta es una pequeñita, no es una grande. ¿Ves? Charro, charro, charro. Ah, está puteado todo el día. Ah, no, hombre. Si de arriba tiene más. ¿Ves? 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 Palo de mandarina. Y. Va. Y la mil, va el milpon que tiene aquí el don. Parrilla de loroca. Charro. Este es un palo de canela. ¿Va? Charro. El pulo, el pulo, el pulo. El puro olor a canela. Este es un palo de canela. Había un palo, un palón cholo aquí. Este, pero se cayó y quedó este. Si usted dice, y la canela. Sí, la canela. ¿De dónde saldrá, amen? Ajo, vamos a quitar esta marca porque todo el palito es peligroso. Este palo, cuando engruesa más, muda la cáscara. Entonces, ahí están los palitos de canela. Se arranca, se embolsa y se vende. ¿Va? Y este es un palo de mamón. Un palito es como así. No sé en otros lugares como les dirán. Este, ve. Es un palo de mamón. Limón de mamón, ¿eh? Huevo. Este es de limón o de naranja, ¿eh? No, de mandarina, de mandarina, perdón. De Lima, 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 Lima. Este es de Lima, ve. Lima, Perú. Este es de mamón. Este sí ya hecha. ¿Va? Charro. Y este es de marañón. Este es marañón japonés. Ya está echando sus florecillas. Así que charros de marañón japonés. Aquí están los palos de coco que donde hoy les dimos muerte súbita. ¿Va? Ya están limpitos con sal. La sal sepa Dios para que la echan, pero es buena. Aquí tenemos la flor de isóte, la que se come la Natalia. Es que brava, que no sé qué puyas. ¿Va? Charros. Y los palos de guisneos. Los palos de guisneos, las matas de huertas. O sea, de guisneos. Charros. Y ahí a la orilla palos de mango, güey. Mango indio. O sea, hay un montón aquí. Y como estamos diciendo, el milpón del señor. Así que, Simón. Por eso, por esa razón, dijimos cuando aquí limpiaron los bichos, pa. Y no se vino, no le decía. Viera que era original hacerlo aquí. Pero si lo hacíamos ahí, el humo. Y el... ¿Cómo se llama? Y el fuego, el vapor. Podía molestar estos palitos. Y peligrosos se secan. Y a Beto le podrían pelar la cara. ¿Va? Este... Así que, Simón. Entre unos... ¿Cuántos días crees que tiene esta milpón? Y el uno sus... ¿Veinte? No, tiene más. Porque a los quince es cuando la abonan y está como de a cuarta. ¿Unos veinte y veinticinco de tener, hermano? Veinte y veinticinco días. Le faltarían... Restémosle... Setenta menos veinticinco, Sandra. Pilas, pilas, pilas. Setenta menos veinticinco. Vente rápida. ¿Setenta qué? Menos veinticinco. Sesenta y cinco. ¿Y sesenta y cinco? Cincuenta y cinco. No. Cincuenta y cinco. ¿Qué opinas por de ahí? De eso ya no... Maldísimo. ¡Ay, faltan los nuevos, Jalú! ¡Ay, güey! ¡Y ni me acordás! ¡Y lo mucho que este! Golé. Ahí está viendo lo que yo va a tener. Ahí sí, mire. Que bruto, póngale cero. De ver que tenemos una escuelita. Ahí, ahí te voy a ver que es bruto. Póngale cero. Golé. Pica, pica, eh. No, be... Tire. No, pero primero que voy a entrar a la escuelita. Se exigen el uniforme. Tire, ya vio. Tire, ya vio. Tire, ya vio. Tire, ya vio. Tire uniforme también. Sino que le dejan el de banco. ¿De qué? ¿Ah? Que lo pida. Ah, también. Ajá. Y se lleva sus gafitas, mire, como una colega. ¿Qué me sirve? Yo no puedo. Pero... Pero... A mí me tiene que enseñar la vocal. Ajá. Miren, estos bichos vi que estaban algo dormidones, algunas cosas. Y yo ya están... Va. Pero... O sea, es que yo aquel día estuve viendo un video de eso. Y yo nos preguntan, ¿cuántos corazones tiene un pulpo? Pero ahí le doy las cuatro posibles respuestas. Bueno... ¿Cuántos tienes? Tres. Baja. Baja, mira. Viejo, pero vea, algunas preguntas que vos dijiste. Yo tengo tiempasos de niño en la escuela, porque ya tiempasos. Ay, usted cree que yo ayer fui. Una que otra pregunta así, decía yo... ¿Está más fáciles? Sí. Vaya. El último, pero no sé cuál fue el que dijiste que vos le dijiste uno. ¿Cuáles son los tonos de la...? Ah, las notas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, yo póngame de manzana. Yo me lo podía con manzana, eh. Póngame de manzana, le dice el tigre. Tira, tira, me otra. Carrasca, díjame. Otra chen. Ah, pues sí, vaya a mostrar, andaba aquí la onda esta. Entonces, verdad, aquí... Ah, 70 menos 45. Entonces, en 45, 40 días, vamos a venir a pedir elota al maestro. Va, maniaco, dijo el cabrón. Entonces, aquí tiene el señor, este, tiene milpa, y aquí tiene... ¿Y ahora cómo se llama esta clase de frijol? Y aquí tiene el maestro frijolera. Digo aquí el señor, verdad, porque este pedazo es de un... De un... De un... De un mi brother. Entonces, se lo alquila. El maestro, como aquí lo... 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 Lo cosecha. Y lo... ¿Cómo se llama? Lo cultiva. Aquí dejaron un voladito a los niños. Lo cultiva y lo cuida de paso. Va. Charro, dijo que... Entonces, aquí hace frijolera. Chulada frijolera tiene este gran pedrero. La tiene bien, cuidadita. Charro, chorritos. Y este volado, ¿qué es? ¿Y esto qué es? Ocre, ¿somo qué? ¿Yelo? Ocre, ¿somo qué? Sí. ¿No es de piedra? O una piedra, dijo usted. O un... ¿Cómo me dijo? Un barranco. Un barranco. Un barranco. O un barranco. Pero no me salía el error. A la tina, dígale que diga. A la tina. Free. Ajá. ¿El qué? ¿El qué? ¿El hielo anda en la cabeza? Un grano anda en la cabeza. Una tinilla. Fring. 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 Es que tiene que enrollarla, venga. Fring. No, no puedo oírlo. Fring style. Frings. Y no solo fring. No que fring. Fring style. Le voy a poner una onda en inglés. ¿Cómo se dice gato en inglés? O escriba gato en inglés. ¿Cómo se dice? Guat. 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 ¿Es gat o cat? Una G. Cat. Una C, una G. ¿Es gat o cat? Cat. Cat. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso le quitamos la voz? Cat. 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 ¿Es qué? Gata. ¿Y gato? Got. Got. ¿Cuál es el gato que te ves animal? Dije, chavo. ¿Y profesor? Tichera. ¿Y profesora? Tichera. Cacher. Cacher. Tichera es. Vamos a hacer una onda así, fíjate. Pero palabritas así suaves. Ajá, por eso. Día que profesor, doctor. ¿Va? ¿Y qué doctor en inglés y español es lo mismo, eh? No. ¿Cómo no? ¿Sabes qué decían el nombre bonito en inglés? Ajá. Los Cacorros. ¿Por qué? Pero las personas que hablan allí. ¿Por qué? Macharano se llama... Jonathan. Jonathan. ¿Zen? ¿En inglés? En inglés. Yo me llamo Juanen. Yo me llamo Juanen. Usted se llama Juan. Yo me llamo Juan. ¿Y qué me quitó el tapón de la bolada, pues, hombre? ¿Podemos arreglar, pues? No, ahí está, pues. ¿Podemos arreglar? Sí, hijo. Ah, aquí está el sopón, be. Aquel verdural. Yo quiero papá. Yo quiero mamá. Lleguenle, hijo. ¿Qué hace falta, mamá? Pues, hombre, hombre. Permiso, niño. ¡Le hace falta un beso! Cuidado con las papas. Y no hay, hay un gran montón por hielo. Jonathan. ¿Y vos cómo te llamaste? David. Yo me llamo David. Ajá, David. Mi nombre es el más. Ya te oí. En inglés. O sea, que David Beckham se llama David Beckham. David Beckham. Porque es inglés. Ya te oí. No, él es de Inglaterra, no sé de dónde, pues. Entonces, él se llama David. Pero como allá los nombres no le pueden decir lo que es David. Él no se llama David. Él se llama David. En español, sí. Pues, en español. Ya me llamo. Ajá. Tu nombre en inglés es David. Con permiso. ¿Cómo te decía la picuda? ¿Así? Así me decía. David, David. Me quedé de Chano. No, con la lengua le decía. David, David. ¿Para qué así le decía? Con la lengua le decía. ¿Y por qué? Cuidado con las papas. Llévate la olla, David. Beto, ¿usted va a sacar o...? ¿Por qué usted no va a comer ahorita? No, yo tengo que meter el tato. ¡Eh, je, je! Ese es de Beto, es de Beto, es de Beto. Pero no lo dejo ahí. ¡Eh, je, 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 je! Yo a veces que me gustó cada doble porción. ¿Sí? Deberás que a todas les cuares aviso que el pejito que está ahí no me lo vayan a arruñar. ¿No te gusta así el palizado, vos? Es que sí me gusta, pero me gusta más así. Me gusta mojarla, hijo. Ajá, más mojada, me gusta. Bicho, ¿ustedes no le gustan las verduras? Ahí deberás que dejan las bichas también. Tengo la montón de verduras. Sí, no está bichas. ¿Te gustan las verduras a vos, Pechelo? Un poquito. Agarrala, la tortilla. Agarrala, brother. ¿Uno, una, bro? Tengo otra de las tortillas, ¿ustedes? Yo ni lo tengo, no tenía. Soluna, me vas a arreglar. Si las cinco te quieres comer, cométela. ¿Solo porque puedes? No te voy a arreglar. Con un dolor. Porque la picha me dieron un tal que no se quede. ¿Solo por eso? Solo por eso. Sí, porque por otra cosa. Porque es para Juan. Yo le levanté de tortillas, me dice la Sandra. Y ayer le hizo una cara y la Sandra me dice. Ustedes no sigas miserables. ¿No creer que Juan ha recibido todo por él? Pero el hielo es un gran miserable. ¿Por qué te enojadas? Dijo que el maestro se le dio a la carretera. Escuchen. ¿El corta de arroyo, pues? Este es el que vos querás. El que te pegue la plaza te gana. Ay, con permiso, niño. Está atacando, buen niño. Se le quita la vitamina así. No, le quita el sabor. Porque el plato es chiquito y... ¿Y usted por qué trae esa taza? Bien, bien, bien. Allá va a ser. Yo creo que aquí vengo para los bajos. Y yo hasta que lo vengo, tu llame. Llevo el cuchillo y quería a la taza. Ay, ¿y para qué yo los voy a traer entonces? Yo nací en... Allá lo esperas. Este volaba mucho tiempo. ¿O qué haces, me lo preocupaba? Mire, Wiley, ese pedacito de pollo que está yendo, lo vayan a agarrar. Venga, grabar. El hielo me va a quitar las tortillas allá. Usted lo que tiene que hacer es no se pararse de la cámara. ¡Sandra, venga, desanderme! Ya no me quita las tortillas allá. Aquí la salga es la única que huele por mí. Y cerca, a verga, la salga, vos si te desciende. Escapa y espada, man. ¿Qué tiene que ser, duejo? Con permiso, con permiso. Sí, aquí vamos a hacer el mejor. ¿Y yo puedo comer allá donde estoy? ¿Aquí tengo mi sentadero? ¿Yo puedo comer allá? Como sea. Mira, Juan, no puedes comer donde querás. Sí, fíjate que nos faltaron los volados, fíjate. Los... Los... Los bancos son. ¿Le vas a hacer huevos a tartarte toda esa plata de sopa? Cuando nos cajas aquí, voy a poner la pata por una. ¿Qué? Ah, las botellas por la soda. No, a mí me voy a poner el tope coco, ¿verdad? ¿Voy a atreverla? No, voy a atreverla porque yo voy a hacer el favor, que no me hubiera hecho. Ah, yo lo señor le hice a tartar, usted que la coche era atrever. Ya me acosté, como me van a levantar la rosa, la camina no me va a hacer buena digestión. ¿A cosa? Sí. Bueno, no ve todo. ¿Y por qué lo pateó tan pequeño, pues ya, Juan? Y salen, ahí sale dos porciones. Por eso, hijo, y no, pues va. No, le mejor echar en la botella, pues, y va. Y trago, ahí, pásala para allá. Ay, te llevasla. No me acaba el chile, yo guarde. De veras que le voy a decir que no me acaba el chile, porque yo... ¡Dámalo un poquito de chile, por favor! Porque Beto le quiere echar también. Y te quedo roja. Viejo, esto da tantito. Esto lo que me... El doctor me dijo, todo lo suficiente, eso va a poner, porque ahí va la proteína. Beto, te está, pero, recuidando, entonces. ¡Oh, mío, carísimo! ¡Dámalo un chile, por favor! A ver, lo he hecho antes. Esto no lo iba a calentar. No, también es tan tibiacito. Los suyos también deben de estar así. Pero creo que van a estar duro. Si no suyo, si así lo voy a... ¡Ah, va, lo voy a tirar al... Aquí ando un chindondo, me he vestido un vergazo, señor, con la misma culera que por favor, el tigre. ¿Cuál? ¿De cuál, hijo de? ¿De qué? El tira currucado, ¿cómo? ¿Por qué no se sienta? Siento que acá el rilango come este... ¿Acostado? Acostado. Yo creo que aún no te he contado el desmadre que hubo el día de la carrera, pa. No. No te voy a contar la loca. No te voy a contar la loca. Por güey... ¿Por güey? Ya me fui a perder. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, no llores! ¿Por qué cantando se alegran? ¿Y la tira ahí se va? ¿Va? No, si es bien atendido, eh. ¡Ah! Me pude dar el... ¡Tigre! Pero no está quemada como le gusta. No importa, porque me la llamo. Pero si no, si no, yo le voy a perder. Este... Un tigre. No lo voy a apagar todavía porque... Voy a tirar unas tres todavía. No, que... Ya está... Se alizando. Bueno, ¿y ese es el que sobró o no? ¿O no sobró? No, ese es mi... No, la de sobró es una pierna. Ahí está. No se dice sobró. Ya la van a ir a regañar que hay mucho... Un pedacito y sobró. No, no, no se dice así. Voy a pegar a regañar a la llorada. ¿Qué? Vean, no, no sobró. Yo le digo sobró. Ah, también. Sobrón. Sandra. ¡Ay! Le voy a quitar las tortillas a Lencho. Que nadie se las dio por lo regalado. Ya no se quita ya. Ah, también. Es que me he dicho que... Que jeta les hace falta ahorita. Vean que se mira bastante buena la sopa. Sí, mira bien buena. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, es las cuatro me voy a comer. No, pero de aquí queda queda suya y yo se la puse de esta. De aquí queda queda suya y yo se la puse de esta. Ah, yo se la voy a dejar. ¿Así déjela? Sí, hombre. Así déjela y nos vamos ya. Yo la mía solo un ratito la voy a poner ahí. ¿Dónde la vas a cargar? No, si es que la mía no. No, yo con esto. Ponga a Natalia a soplar, hombre. Ponga a Natalia a soplar, hombre. La Natalia para abajo es otro. Ahí va para abajo. Sí. Sí le viene a la boca a Beto. Como la hace, Beto la hace peor que la de Natalia. Y no hay la de la Natalia. Tres. 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 Veamos. Tres. 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 me caía la pata para poder sí hay rey de protección retira se me cuidan canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones si usted está enamorado busque una canción que se llama qué bonito d ajá todo con ella cabal porque ustedes quieren casquetar de quién es la de qué bonito y ahí se va no no había ahí está la bola para tasajear una puñadita es que como que fuera el chavo no me la voy a llevar es que ya no ya le traje limón ahí que le quiere no ya lo traje pues es que le hace así pues es que le hace así peor que el chunchucuyo está viendo que va es que te hace la de tu ya le va a volar una pata peor qué bonito de luis aires bien artesanal de hielo a huevo un sopón de pollo con su bueno beto creo que carbón mira tres de las tortillas que están allá pero todo por qué después me ha pedido una quema te va a hacer daño la vida puede estar comiendo así ha visto ha visto unos elevantes marinos uno que tiene unos grandes colmillotes va como que es una morsa entonces y vamos a regresar en el próximo video charros adiós